hola qué tal de nuevo bienvenido a este nuevo tutorial de la sección de jardinería del canal liglón y hoy vamos a aprender a diferenciar qué es una maceta o tiesto y qué es un portamaceta y distinguir a qué se le llama macetero es un concepto muy sencillo pero importante que siempre lo tengas en cuenta lo sepas diferenciar pues de eso va a depender que te puedan durar mucho más tus macetas portamacetas o tiestos en tu jardín o en tu hogar comienzo con lo que es un macetero es un soporte decorativo para introducir plantas estas van a ir colocadas con todo y su maceta se pueden utilizar en interior o exterior y frecuentemente los podemos observar y también disfrutar en centros comerciales terrazas parques jardines aquí podemos distinguir claramente como dentro de este macetero se encuentran todas estas plantas cada una con su propia maceta generalmente son fabricados en materiales como el hormigón fibra de vidrio grés incluso a veces los podemos observar de metal ahora que ya sabes a qué se le llama macetero vamos a ver cuál es la diferencia con una maceta y un portamaceta ya que estas confusiones muchas veces se dan porque estamos acostumbrados a utilizar términos populares o comunes para referirnos a las cosas una maceta es un recipiente o contenedor que generalmente trae sus agujeros o orificios que nos sirven para colocarle su sustrato y cultivar plantas es decir hacer ya nuestros trasplantes directos por tanto las macetas son las que en la mayoría utilizamos para todos nuestros trasplantes ya sea para decorar en el interior de nuestra casa o en el jardín las hay de muchísimos materiales acuérdense que se han compartido ideas para hacerlas de cemento con toalla también solo de cemento de yeso las hay de madera las hay recicladas y de muchísimos materiales más y ahora sí que es un portamaceta los portamacetas son soportes para colocar las macetas de hecho son de mis favoritos existen de muchísimos modelos y formas también diferentes materiales generalmente son bases o portamacetas metálicas hay de pared hay colgantes y son muy utilizados para colecciones de plantas suculentas o cactus y si es importante tener en cuenta el tipo de material porque muchas veces para mejorar la decoración de nuestro hogar o jardín si podemos tener cierta flexibilidad y dar cambios para los que nos encantan las plantas sabemos que existen una gran variedad de figuras de plástico hay ranas hay catarinas a veces elefantes y figuras que le van a dar una mayor vista y colorido a nuestro jardín y tengo acá otro ejemplo como estos cisnes estos son de plástico o polietileno aquí pues no tienen los orificios para el drenaje entonces es sólo cuestión de conseguir una maceta acorde al tamaño y ya lo podemos poner a lucir en nuestro jardín y otra opción si es ponerle su planta natural el trasplante directo aquí ya nada más le hice los orificios para que tenga un buen drenaje también les comparto rápidamente un tip si es alto o tiene cierta profundidad tu macetero para decorarlo puedes utilizar algún contenedor o recipiente de plástico como base lo colocas en el interior para que al poner ya tu planta con todo y su maceta recuerda que así es como se utiliza el macetero nos pueda dar ya esa altura y pueda lucir mucho mejor te comparto otro ejemplo acá tengo este cisne que es de material de cemento pero yo lo puedes utilizar como maceta haciéndole sus orificios para que tenga su drenaje y hacer tu trasplante directo pero si tú quieres tener aún mayor durabilidad de tu maceta quieres que luzca por mucho más tiempo en muy buen estado ya una vez pintado luzca perfectamente en tu jardín pues yo si te recomiendo más utilizarlo como macetero y colocarle directo la planta que sea a tu elección pero colocarla directo con su maceta que le va a servir de protección para que se conserve por más tiempo y así ya quedaría como les expliqué en las que son de fibra de vidrio muchas veces se ha cometido el error que se utilizan con las plantas directas se utilizan como maceta y es por eso que se rajan o se daña el material y luego ya pierde totalmente su función y la tenemos que desechar aquí ojo recuerden que lo más importante siempre es determinar en donde vamos a poner vean esta belleza es de mis favoritas pero hay que decidir si va a estar en interior o en exterior porque de eso depende en mucho que tipo de planta le vamos a colocar ahora bien yo ya hice la prueba te lo digo para que estés tranquilo tranquila por ejemplo esta yo la coloqué en exterior por fácil dos o tres meses donde le ha dado pues la intemperie las lluvias aire sol frío calor y está totalmente en el mismo estado la porcelana el color o material aunque sí quiero hacer la aclaración que como todo en la vida mis amigos cuando compramos una maceta no sabemos realmente la calidad del material ya que si me ha sucedido también que las pongo en exterior y se me empiezan a dañar y sobre todo si nuestras macetas son de colección son modelos exclusivos o que nos dieron mucho trabajo de conseguir realmente créanme lo que es deprimente y afecta muchísimo por tanto el tip que te quiero compartir hoy es que si colocas tu maceta en exterior tengas el pendiente de irla vigilando los primeros días sobre todo el primer mes si ves que no sucede nada con el material excelente y si no apenas detectes algún cambio para no arriesgarte y terminar perdiendo tu maceta de colección mejor colócala en sombra o en interior pues amigos amigas no les digo adiós sino hasta luego no olviden ayudarme a compartir el vídeo regálenme un like suscríbete si aún no te has suscrito pero lo más importante es que te sigas cuidando mucho y no te pierdas mi siguiente vídeo hasta luego